¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy YouTube. Yo les traigo un nuevo video. Y bueno chicos, hoy vengo a contarles una noticia algo rara, lamentablemente. No entiendo por qué está pasando esto, pero bueno. Resulta que YouTube me envió un correo electrónico diciéndome que quiere cerrar mi canal porque soy demasiado sexy. YouTube está manejando contratos con mega empresas. Y como que la gente en lugar de mirar los anuncios, mira mi sensualidad. No compra productos, no quiere Coca-Cola. La gente quiere ver mi rostro. Entonces YouTube se está preocupando por eso. O sea, YouTube dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este tipo puede llegar a dominar el mundo. Entonces se lo está pensando y es como una persecución política, no sé. Me empieza a preocupar porque, o sea, esos emails diciendo, oye, disculpa la molestia, pero eres demasiado sexy. Nuestros sistemas de reconocimiento facial encuentran una simetría tan perfecta que no sabíamos qué hacer. Entonces me llamó el directivo de YouTube y dijo, mira, yo estoy seriamente pensando muchas cosas. Esto va más allá de mí. Entonces como que ya la CIA me quiere buscar por tan sexy que soy. O sea, el sistema no soporta que sea tan sexy. Sí, lamentablemente no podrán conmigo porque cuando alguien ve este rostro dice, mejor no me meto con él. Y bueno, eso me vino preocupando un poco, pero yo creo que podemos acordarlo, o sea, podemos hacer como una especie de contrato en el que yo ofrezco parte de mi sensualidad para promocionar cosas. Veré qué tal. Y bueno, chicos, dejando eso de lado, hoy voy a estar reaccionando a un video que no solamente fue muy pedido, sino que ahora estoy empezando a hacer encuestas. Muy inteligente de mi parte, no sé. Inteligente, ¿no? Empecé a hacer encuestas de qué video debería ser el próximo que grabe. Y una de las opciones en este video, y lo reventó hasta 61%, o sea, es como las elecciones, o sea, yo soy el mega candidato. Y la cosa es esa, hoy voy a estar reaccionando por primera vez a Dang. Dang, creo que se pronunció, lo estoy seguro. Estamos a punto de comprobarlo. La cosa es que es una canción que me vienen pidiendo de hace no sé cuántos años ya, o sea... No literalmente. Pero me vienen pidiendo hace muchísimo tiempo esta canción desde los Cypher, y no sé por qué no la traje antes, siempre por una razón o por otra, terminaba trayendo otras, o qué sé yo. Hoy sí tengo ganas de traer esta canción. Para quién no sabe, esto es una canción de la rap line, o sea, J-Hope, Eren y Suga. Dicen que tiene muchos significados, así que también voy a estar reaccionando a la explicación hecha por un coreano, uno que sabe cómo son las cosas. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver yo. Está llamativo este comienzo. Siempre me encantaron este tipo de instrumentos. ¡Suscríbete al canal! Un comienzo muy diferente, pero ahí te tiran el bajo así tremendo, fuertísimo ahí que decís... Creo que toda canción de rap de hoy en día digna debe tener un bajo así muy potente. Y la letra hasta ahora me está pareciendo... Creo que esta es a Zero Haters, no estoy 100% seguro, pero me está pareciendo así muy implacable, digamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la cantidad de veces que repiten Dane, de verdad tenés que ser muy bueno interpretando, ya que tiene tantos significados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me está gustando mucho esta parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si la verdad es que la letra es una, digamos, cerrada de boca fuerte O sea, no podes decir mucho después de esta canción Por más que intentes, no creo que puedas venir con algo para contrarrestar lo que dijeron acá No entiendo esos números, 18, 13, 38, creo, no estoy seguro de qué significan, pero bueno, están ahí Bueno, está yendo tan rápido esta parte que no la puedo leer muy bien, pero está buena O sea, la música ideal me está gustando esta parte, pero no la puedo leer Algunas partes me las salteo porque va tan rápido, pero creo que la mayoría la estoy agarrando Recuerdo que un comentario Me habían mencionado esta parte, está muy buena Hace mucho tiempo, ya o bastante tiempo, que es Esos raperos que ni siquiera tienen haters deberían intentar cerrar la boca ¿Dónde están tus haters? Lávate la cara y mírate al espejo Ahí está tu hater vivo y palpitante Esta parte me parece excelente, muy buena Hace bastante tiempo me la comentaron, pero obviamente no me acordaba allá Pero ahora como la leí, ahí me acordé Y me parece una excelente, no solo cerrada la boca, sino una reflexión ¡Gracias! 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 No sé a quién se... a quién le dedicaron esta canción Me gustaría saberlo, pero no me gustaría ser él Bueno, ahora vamos a leer la explicación hecha por un coreano Dura 7 minutos, pero yo creo que vale la pena para entender bien la canción Como muchos me lo pidieron, así que lo voy a traer Ok, I know you wanted this, so here we are The rap line of BTS, RM, J-Hope, and Suga dropped a hip-hop track recently on their Soundcloud called DANG It's a song that has an oriental and trap beat at the same time And it's also a diss track, sending messages to their haters But the wordplay inside it is just amazing For example, the title DANG itself is used in multiple ways throughout the whole song 18, 13, 38, DANG 18, 13, 38 These are all card combinations that come from a Korean card game called SOTDA or KWATU 8 DANG JAMKAN 9 DANG Simply think of them as the best combinations you can get during a game For example, 3 and 8, which is called 3-8-Gwang-DANG Is the ultimate pair that nothing can be Thus, the first meaning of DANG here would be translated into something like better or invincible Me alegra que hayan tomado algo tan local, digamos, por decirlo de alguna manera O tan cultural como sería un juego de cartas, que solamente se conoce ahí Corea Que tomen cosas así tan culturales y no que tomen cosas tan internacionales o de otros lugares Eso me parece bueno porque no solamente alimentan a la cultura sino te ayudan a conocer cosas diferentes Again in the chorus, the word DANG is already used in two more different meanings For these two lines DANG is used as the meaning of wrong Which originates from the imitation of a xylophone sound used in quiz shows or auditions when the participant is wrong or bad SONAMO DANG 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 For this line DANG is used as the sound of a bell And it also comes from a children's song called HAKYO JONGI DANG 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 HAKYO JONGI DANG 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 Regarding J-HO mentioning homework in the next verse There's a very high possibility that this line implies the meaning of go to school kids Dan Lost I don't Undorf scribe on the population of the times you use the word The first lines of J-HOPE's first describe the criticism they'd received in the early ages about their HipHop or rap style DANG And BTS being a flop However, in the next lines, he explains that now they've become a worldwide BANG from a DANG It kind of gets trickier in Suga's verse. The usage of THENG is suddenly changed without any notice. The first THENG indicate the meaning of wrong or nope, but when he says, he suddenly jumps into the card game again. KUTPAR is an everyday slang word for power slash influence. When you see a very successful person, you would say something like, KUTPAR 죽이네, or KUTPAR 달리네. This everyday slang word's origin comes from the card game SOTDA AGAIN. KUT is a combination of cards equivalent to 1 point to 9 points. It's the most common pairs you will receive during a game. In contrast, a THENG is above all KUTs. I'm a THENG. So that's what Suga is saying in his last lines. I'm a THENG, and I don't care about you lower class. Suga ends his verse by saying, It could be a double translation as, continue worrying about us, low pointers, losers, and continue worrying about us, the end. I'm out, mic drop. Ah, que ingenioso esta parte. Tenía que ser Yuga. Es increíble la cantidad de veces y rimas que encuentran con esta palabra. Bueno chicos, debo advertir que a partir de este punto, no pause ninguna vez para comentar algo, porque realmente creí que se iba a terminar más rápido el video, o que iba a cortar esta parte, pero bueno, resulta que al final fue más largo de lo que creía, y para esas personas que quieren ver cómo fue mi reacción, yo se los dejo, así que, si ven que no digo nada, es por eso. Sigamos con el video. Now, personally, RM's part is the apex of this whole song. It's because in one single verse, he uses seven different usages of 땡. The first line, 캐셔 개선 소리 땡, is literally the sound of the cashier opening, which could also imply that he has a lot of money now. And the second line, 어릴 적 좋아함 얼음 땡, is a Korean version of TAG. It's when kids run away, they shout 얼음, which is freeze, to get immune from the catcher, and then another survivor can come along and tag the frozen person, saying 땡, which unleashes him from the frozen state. And third, 난 딩동, 넌 땡, means I'm correct and you're wrong. And fourth, 넌 칠 끝, 난 땡, is again referenced from the card game. You might be a seven pointer, but I'm above that tier. Fifth, 라면 먹고 잔 얼굴 땡, comes from the expression, 땡땡 부었다. It's a fun way to describe your face is swollen, after you've eaten ramen last night. Six, 떨거지들, do your 땡, 날 봐, 난 네 에어 땡. RM is now playing with language now. The pronunciation of 땡 is similar to thang, which is the slang of thing in English. Last but not least, seventh, 니가 쩔어, 멋져, 개얼 텡. RM finally uses another similar sound, 텡, to make it rhyme with 땡. 얼텡이 없다 is a slang for 어이가 없다, which means dumbfounded. So basically, I would summarize this song as genius wordplay and rhythmical onomatopoeia. The repetitive 땡 sound makes the song much more rhythmical and addictive. Whereas the various meanings of 땡 constantly changing throughout the song make it hard for foreigners or average people to understand, but at the same time makes it genius for a rap lyric. We celebrate rather than being a celebrity. This line shows BTS's attitude or mentality of being a celebrity in a nutshell. It's not about being special or enjoying the spotlight. It's about sharing and returning the love they received by celebrating together. 이름값 하는 개구리들 우물 안에 죽기를 이름값 하는 개구리들 우물 안에 죽기를 This is a reference from a Korean saying called 우물 안 개구리 which means a frog is stuck in a well and he thinks that well is his whole world. Thus, he's very narrow-sighted and he thinks he's the best inside that small world. 개구리 usually just means frog but in this case I think there's a hidden double meaning inside it saying 개구리다 which is a slang for f***ing lame or foul. I think RM is addressing to the haters in Korea who think they're the best with their own lame songs in this small country. He's saying they should die in this small well called Korea without even having the opportunity to see the big world outside where BTS is now using as a stage. Last but not least as a director's commentary I would like to point out the fact that despite this song being a diss track there is actually no real hate or toxic cursing inside but rather BTS chooses to play around playfully with the word DANG in a teasing manner and swaggering about their current success. For me this is the point that sets apart this song from all other diss tracks low negativity but comic and satirical high self-esteem. que canción tan increíble pero a la vez que interesante todo esto o sea como que hicieron una canción muy buena o sea a mi me gustó por lo menos el beat el ritmo todo lo que mezclaron el rap Pero al mismo tiempo con lo lírico así como tan rebuscado que lo terminó haciendo una canción así excelente Yo creo que es el top de la rap line Bueno, quizás te pueden llegar todavía más arriba Pero es una demostración de lo que pueden hacer Y yo creo que no hay respuesta para esto O bueno, no sé si alguien puede venir con la respuesta para esto De los haters o de los otros raperos a los que le dedican la canción No creo, o sea, yo creo que cuando escuchas esto ya decís Ya está, ¿no? Y bueno chicos, espero que les haya gustado mi reacción A mí me pareció muy buena la canción Hacía mucho tiempo que tenía ganas de reaccionar a esta canción Hacía bastante tiempo que no reaccionaba la rap line sola Me pareció genial Espero que les haya gustado mi reacción De haber sido así no olviden dejar su me gusta ahí abajo Que se hayan divertido, que se yo Que se hayan entretenido mirando mi reacción Que allá hacía mucho tiempo que les debía esta reacción No olviden comentar qué les pareció el video Alguna referencia que no entendí O algo que quieran comentarme acerca del video Simplemente sugerencias o apoyo De verdad agradezco mucho el apoyo O las sugerencias Este video directamente fue una sugerencia Así que ya saben que siempre tomo en cuenta sus sugerencias También no olviden Suscribirse Que subo videos Acá arriba les dejo mi Instagram No olviden seguirme ahí Y en todas mis redes sociales En Facebook estoy cada vez más activo Que se yo Si yo fuese tú Me seguiría También Quizá me quede un Twitter No sé Lo estoy prestando seriamente Solamente que no tengo tiempo O sea estoy editando tanto Subiendo y haciendo cosas Que no tengo tiempo De crear un Twitter Pero cuando tenga tiempo Me lo voy a crear Y lo voy a promocionar por todos lados Acá arriba les dejo otro video Seguramente sea acerca de la rap line No estoy 100% seguro Pero Vayan a verificar lo que está sexy como yo No olviden compartir este video con sus amigos El típico amigo que te dice Mira A mi me gusta el rap ¿Qué me sugerís? Quiero escuchar algo de rap diferente Ingenioso Con líricas Diversas Ahí vos le decís Tengo algo para ti Y Le pasas el video Le pasas el video de una Y ahí dice Pero ¿Qué tiene que ver este sujeto sexy Con una canción de rap? Ahí respondés Vos solo mirá Y ahí él mira Y se enamora Del video De la música Y del canal De mi sensualidad Y bueno Se va a suscribir al canal Y va a ser feliz Como yo ¡Excitante! Muchas gracias a todas las personas Que apoyan diariamente al canal De verdad lo agradezco mucho Que votan En las encuestas Que comentan Que sugieren Que me envían mensajes De verdad Lo agradezco muchísimo Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!